¡Suscríbete al canal! Es un tributo para que las familias mexicalenses vayan a bailar y vayan a pasar un momento familiar, ameno. Después del grito, el grito se va a dar a las 10 de la noche, se va a dar el grito y después de ahí viene el mariachi con el que vamos a cerrar la actividad. Es un evento 100% familiar, hacemos una cordial invitación a la gente que nos ve para que vaya este viernes al Centro Histórico Mexicali, un centro histórico que cada vez está más limpio, más seguro, más ordenado y que después del evento también puedan visitar algunos de los comercios que se encuentran dentro de la zona centro abiertos. Los esperamos y muchas gracias. ¿Va a ser ahí en zona de Catedral? Sí, va a ser en la calle Morelos, entre Reforma y Madero.